Llega Sam el Bombero. Ayuda a nuestro héroe. En el camión Júpiter con Lutis Unido iremos al rescate junto a Sam. El camión lanza agua. El fuego está controlado. La emergencia continúa, pero con Wallaby el helicóptero y el vehículo de rescate Venus lo conseguiremos. Camión Júpiter, helicóptero y vehículo de Sam el Bombero. ¡Sí, sí, sí! ¡Chimba! Llega Sam el Bombero. Ayuda a nuestro héroe. En el camión Júpiter con Lutis Unido...